¡Ay, estos hueones! ¡Combrio, estos hueones! Como el de los gachos, me va a partir, tío. ¡Combrio, estos hueones! ¡Combrio, estos hueones! ¡No sé lo más! ¡Papé, aquí está allá de todo hueón, eh! ¿Contra Jai Caro? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese masa es muy leado, este hueón! ¡Seguro es gigante, hueón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se pone el más alto del torneo ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Barela! ¡Ela y no se untaque! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! Dale, dale, ¡La vuelta! ¡Oh! ¡Bravo, Luzo! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va, Onigano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mauri ganó! ¡Mauri ganó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vengo a sacar mi chaqueta! ¡Vamos! 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 ¡Mario! oh chico tengo ganito tengo ganito tengo ganito ahahahah ah que asco con donde ah ok oh wow ah 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 aguante bandevia aguante bandevia aguante bandevia aguante 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 Gracias.